hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y vamos a hacer la apertura de este casting es este 1986 toyota van que está saliendo en la serie japan import es el número 7 de 10 y está marcada en la tarjeta con el número 173 de 250 este es un casting 2022 acaba de salir tenía muchas ganas de encontrármelo de 2022 tenía muchas ganas de encontrarme este casting este es un nuevo casting este es un nuevo molde de hot wheels de este 2022 quiero decirles que vi muchos vídeos de la apertura de este casting vamos a comenzar a hacer la apertura vi muchos vídeos en youtube y la verdad que tenía muchas muchas ganas de verlo de verlo es tenerlo en mis manos corrí con mucha suerte corrí con mucha mucha suerte porque hay mucha escasez de hot wheels aquí en canadá y me encontré una tienda un walmart en donde los pude conseguir estos y otros que hemos estado ya presentando y aquí en mi canal que la verdad me costó mucho mucho trabajo es de conseguirlos y vean aquí lo tenemos este nuevo casting quiero también decirles que se ve mucho más real en lo que son los vídeos que en lo que es en la vida real no sé si me dé a explicar pero bueno vean la base es en color en color gris la base es plástica se sale un poco la tintura la pintura la base es plástica en color gris y vean todo lo que es el relieve en la parte de abajo de las llantas aquí está 1986 toyota van y este es un casting 2021 primera vez que sale en hot wheels viene con unas pequeñísimas llantas con tapones son unas llantas con tapones cromados muy muy bonito toda la base toda la base en la parte de abajo viene en color gris plástico y todo el body es en color rojo o en color vino vean qué hermoso hermosa camioneta van toyota van y vean los cristales vienen un poco entintados alcanzamos a ver ahí lo que son al interior alcanzamos a ver lo que son los asientos vean los asientos trae asiento piloto copiloto y en la parte de atrás no sé si se hace un asiento parece que sí parece que si son asientos y son asientos ya se fijaron trae un asiento de este lado en la segunda línea y en la tercera línea también trae otro asiento van y como se abre normalmente este tipo de van se abre la se desliza la la puerta se desliza hacia atrás y trae un pasillo aquí luego luego está muy muy bonita la verdad viene con un quemacoco en este caso viene abierto viene con los dos espejos laterales que lo hace verse perfectamente bien viene con una tampografía lateral vean la tampografía que lo hace verse pues ad hoc como en esos tiempos el relieve de las puertas ven el lo que es la manija para abrir las puertas perfectamente viene con una visera en la parte trasera y en una visera en la parte de enfrente lo que son los faros y son parte de lo que es el windshield que se recorre hasta acá para dar un poquito más de realismo ahí está la marca toyota ven ahí está viene bien marcado toyota en la parte trasera vamos a girar el casting y en la parte trasera viene con todo lo que es la tampografía lo que son las calaveras luces de stop luces de emergencia y las luces de reversa viene la placa ahí viene la placa la flamita de hot wheels y viene lo que es toyota aquí en la parte superior de la placa vienen la salida de los escapes ven aquí están muy bonito es un casting muy bonito la verdad que en vídeo se ve padrísimo se ve muy 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 bonito este casting la verdad que ya tenía muchas muchas ganas de presentárselos aquí dentro de mi canal y qué bueno que se dio la oportunidad de encontrarlo no tiene más de una semana que lo encontré así es que está calientito y bueno pues si te gustó el vídeo regálame un like cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego bye adiós adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!